Con respecto al trabajo que venimos realizando con la ciudad, sin duda hay un Consejo Federal de Turismo en donde están todas las provincias y está a cabo. Muchos de los eventos importantes o de la puerta de ingreso del mundo a Argentina naturalmente se da en cabo. Entonces ahí es donde nosotros venimos trabajando articuladamente para posicionar a todas las provincias. Y eso también lo trabajamos con las casas de provincia que hay acá en Buenos Aires. Es un trabajo que se articula muchísimo con las distintas ferias que se desarrollan dentro de la ciudad. Y ahí es donde nosotros del Ministerio de Turismo y Deportes tenemos presencia activa en todas las ferias que se van realizando y traemos por lo general a todas las provincias a través del Consejo Federal de Turismo. Así que es un trabajo que lo venimos haciendo y con un montón de programas. Porque bueno, ellos tienen geográficamente esta posibilidad de conectividad aérea desde lo que es del mundo y trabajamos en distintos programas. Uno de los programas que lo hemos elaborado casi en conjunto es Nomades Digitales, que es un programa que la gente ingresa por acá, pero después queremos que justamente vaya, recorra y visite todas las provincias de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.